¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo y si ya la vieron tenemos otra motocicleta de CFMoto nos gustó mucho la CLX que acabamos de probar y por eso decidimos traerles al canal esta que es la 300SR y lo primero que voy a hablar es del diseño y ojo ahí va el primer dato interesante esta marca realmente la casa de diseño que precisamente diseña estas motocicletas entre otras es la misma marca que dice ha diseñado un buen de motocicletas y es básicamente el diseñador digamos más de casa que utiliza KTM entonces digo no se parece esta motocicleta nada a KTM pero si has pensado que hay CFMoto que se parecen a KTM es porque precisamente el mismo estudio de diseño fue el que diseñó la otra motocicleta entonces aquí aunque no me recuerda nada por ejemplo a la RC390 si me parece que tiene muy buen gusto y por todo lado vamos a ver un montón de diseño de alguien o sea que en serio tiene pues no sé como simplemente arte y vamos a ver lo que tenemos aquí al frente ¿no? primero es iluminación LED lo que tenemos y acá es más se las voy a prender para que vean cómo se ve prendida porque es una chulada justamente ¿no? iluminación LED en estos faros y aquí tenemos la iluminación el DRL luz para andar de día simplemente es una luz de posición para que te ubiquen y para que tu motocicleta se vea más ancha cosa que funciona muy bien en esta motocicleta ahora les voy a confesar algo cuando la venía viendo cómo andaba esta motocicleta de repente pensé no sé si lo alcanzan a apreciar ahí pero pensé en una motocicleta como en una R1 por la forma en que se veían desplegadas las luces dije ah caray viene una R1 atrás de mí claro que eso se desmiente ya cuando pues ves estas justamente como esos colmillos que tiene la motocicleta creo que es un diseño único me gustó bastante ¿no? y además mira por ejemplo aquí que tiene como esta entradita que no es una entrada de aire pero tiene como este canal que se ve muy cool ¿no? entonces en general creo que aquí el frente me gustó bastante ahora en cuanto a componentes técnicos llantas son llantas ST son de origen chino también vamos a ver ahorita qué tal se sienten el disco tiene frenos de disco tanto adelante como atrás son de 292 milímetros al frente me gusta que también le incluyeron ABS ¿no? entonces creo que puede ser una buena combinación para que puedas frenar bien y puedas frenar seguro pero ojo esperen a que las probemos ahorita ¿no? porque pues realmente no podemos saber que tan bien frena ojo en teoría hay quien dice que son unas pinzas firmadas por J.Juan aquí realmente lo que veo es que dice algo como Hankte y CFMoto entonces no yo no podría asegurar que son firmadas por J.Juan y pues realmente vamos a ver qué tal frena porque fue una de las poquitas cosas en las que me quedó realmente de ver aquella CLX entonces vamos a ver un poquito más del diseño de lo que tenemos hacia acá de la motocicleta que realmente si alcanzas a ver tiene un perfil muy padre o sea el tanque pequeño pero muy alto con una evocación muy deportiva también ¿por qué? porque encontramos una diferencia de altura muy importante con el asiento del piloto ahorita platicamos más de esa altura y de nuevo ¿no? el colín muy alto y esto no parece una motocicleta citadina hecha pues deportiva realmente me parece que desde que la pensaron la pensaron en justamente que tuviera un diseño desde cero deportivo ¿no? ahora en cuanto a la pintura me parece exquisito exquisito verdaderamente exquisito el color azul que escogieron brilla ¿no? tiene unos brillitos además es un azul chiclaminoso bastante cool y si alcanzas a ver también el esquema de digamos de calcomanías de stickers que le pusieron parece en serio una motocicleta deportiva ¿no? realmente con tanto diseño es difícil ver una motocicleta que tenga tantas curvas en circuito pero realmente me gustó mucho ¿no? y ahora nada más para cerrar el tema del diseño aquí tiene unas entradas enormes que se ven neta que se ven bien chidas lo que sí es que obviamente como te digo que pensaron en diseñar a una motocicleta deportiva si sacrificaron el hecho de que se pueda sujetar bien un acompañante pues va a tenerse que recargar del tanque obviamente entonces va a tener que ir más hacia el frente esta no es una motocicleta tan pensada para dos no es una motocicleta pensada en ser citadina no tiene asas, no tiene agarraderas entonces vas a tenerlo que aceptar, te va a tener que gustar y ahora vamos a subirnos a la motocicleta para ver qué materiales tiene y si nos gusta de entrada te puedo decir que el asiento se ve súper chaparrito y me gusta también que tiene como estos dos tipos de textura ¿no? por aquí está como un poco más rugoso, aquí está más liso y tiene una costura que es justamente de este color entonces se ve muy cool es una motocicleta muy chaparrita ¿no? 780 milímetros respecto al suelo entonces ya saben yo como referencia unos 67 metros y pues miren como llegó plantado totalmente plantado entonces creo que es una motocicleta que va a ser bastante amable con aquellos novatos ¿no? ahora les muestro la posición de los pies entonces de entrada se siente ligeramente deportiva o sea creo que no va tan arriba digo es una motocicleta tampoco para pros, tampoco para circuito entonces se entiende y la posición si bien no es un manillar no va arriba pero pues queda como justo a una altura como adecuada ¿no? entonces creo que de hecho la posición como puedes ver de la espalda no necesita inclinarse tanto creo que aparenta ser más deportiva de lo que realmente es la posición ahorita vamos a ver cómo se siente también manejándola y ahora sí pasamos a una de mis partes favoritas del diseño de la motocicleta y es cuando te subes porque es lo que precisamente vas a ver todos los días vas a sentir y probablemente qué tanto vas a disfrutar esta experiencia ¿no? y de entrada esto parece fibra de carbono es un plástico que no es fibra de carbono pero de muy muy buena calidad o sea está muy chido ¿no? o sea me gusta cómo se siente no es texturizado ni nada pero se ve pro ¿no? ya les decía que el esquema de la pintura me encanta y en combinación con esta uff acá tenemos por ejemplo negros o sea en estos costados aquí esto que les digo que parece fibra de carbono el azulito tenemos muchos colores aquí o sea en general los materiales se sienten muy bien de esta parte ¿no? si nos vamos un poquito más hacia el frente pues vemos un realmente un diseño estándar de la motocicleta no veo que tenga como demasiados componentes obviamente por el costo no los va a tener tiene un botón interesante que ahorita les voy a platicar qué hace pero realmente lo que alcanzamos a sentir y ver aquí se siente bien buen esquema de colores realmente me gustan los acabados lejos lejos pero años luz de motocicletas chinas típicas ¿no? o sea esto se siente otro tipo de productos simplemente como enfocado a un mercado pues más europeo más norteamericano y pues sí se siente como más premium ahora si lo aprendemos y vamos a ver lo que tenemos acá en el display porque como puedes ver es un display digital que probablemente ahorita no vais a ver nada porque yo no veo mucho realmente uno de los problemas con los display digitales es que si les da justamente la luz atrás de ti pues no vas a disfrutarlo tanto tenemos el modo eco que justamente puedes ver que se enfoca mucho en la información a que tengas aquí el indicador de cuánta gasolina te queda si tienes el velocímetro y un cuenta revoluciones pequeño me gusta el diseño que le metieron realmente creo que se ve bien pero te va a gustar más este a ver si no presiono el claxon y justamente este es el modo sport ¿no? o sea como puedes ver aquí el centro de la información se vuelve con el cuenta revoluciones creo que se ve más cool este pero lo que sí es que no nada más te va a afectar cómo se ve la pantalla sino también la entrega de la potencia entonces si quieres algo un poquito más relax seguramente va a ser mejor que vayas en el modo eco y si quieres disfrutar un poquito más pues le pones en el modo como sport bueno en temas de diseño creo que palomita en todo sentido incluso más que los materiales que creo que cumplen y sobresalen pero lo que más me gustó es como estas entradas o sea que es un diseño que siento que no le copiaron a nadie entonces eso creo que tiene un pro o sea que si quieres este tipo de motocicleta o justamente un diseño que tenga así los faros así digamos la iluminación este tipo de entradas como con muchas curvas creo que tienes que comprar una CFMoto entonces hasta ahora va muy bien pero necesitamos probarla en carretera entonces vamos allá y arrancamos a ver recordemos es un motor monocilíndrico que eroga 29 caballos de potencia algo así como 25.4 Nm de torque lo cual para nada suena bestial suena como una motocicleta que debe ser amable una motocicleta amable así que ya veremos que tal lo hace para que tengas contexto respecto a su competencia más o menos anda siendo la misma potencia que una Duke 250 cuando yo conocí esta marca pensé como que son sospechosamente parecidos los modelos de KTM a los de esta nueva marca que estaba llegando hace unos años a México pensé que tenía que ver con un tema de que eran unos copiones dije moto china copiando pero no realmente no es que es el mismo diseñador pero ojo esta motocicleta les decía ahorita no se parece a ninguna otra KTM es un motor que estira cerca de las 9000 revoluciones que no es muchísimo pero considerando que es un monocilíndrico no está para nada mal es un mono y normalmente las características son similares siempre entre tipos de configuración de motor y este no es de excepción se siente como rugosito el motor o sea no es del todo finito y tiene mucho que ver con eso que es monocilíndrico ojo cuando la motocicleta está parada o está no avanzando avanzando muy quieto el sonido y la vibración es mínima cuando aceleras se empieza a meter una vibración pero que es constante y ligera o sea yo creo que está muy aceptable o sea creo que el motor se comporta bien y algo que me está gustando bastante también es la la transmisión los cambios entran uff como mantequilla muy suavecitos la primera impresión que me están dando los frenos es que es un freno demasiado un disco digamos demasiado pequeño para la motocicleta que no es súper pesada o sea pesa 180 kilogramos un poquito más de 180 de pesar ya con todos los litros en todos los litros en seco pesa 165 entonces no es no es súper súper ligera perfilamos a 60 y ahora o sea voy a decir que miren ni siquiera fue mi mejor frenada esa ni siquiera fue mi mejor frenada pero no sé o sea como que wow no sé como que no 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 me encantó la frenada o sea no está mal no siento tan raro como con aquella CLX que les decía que esos frenos J Juan no me habían gustado pero creo que o sea va un tanto en línea con lo que puedes esperar por ese rango de precios habría que comparar contra su competencia frontal ¿no? pero sí creo que no es uno de sus fuertes al menos ahora hablando de suspensiones en los frenos la suspensión sí sentí que estaba bastante flojita o sea yo creo que esta motocicleta realmente tiene una orientación citadina una orientación que va hacia la comodidad ¿no? la realidad es que pues a pesar de esa orientación tan marcada hacia la comodidad no diría que se siente que se siente que genere desconfianza obviamente pues no no vamos vueltos locos y creo que no es la idea con esta motocicleta pero pues para disfrutar para ir este haciendo un poco de de curveo relax creo que funcionan las suspensiones para cerrar el tema de suspensiones creo que totalmente está orientado a a ciudad ¿no? totalmente está orientado a la comodidad y justamente también me comentaba su dueño y justamente su chica que como acompañante en realidad no es tan incómoda a pesar de que no tiene el tema de agarraderas así que esto es otra historia pero no es tan incómoda la suspensión ¿no? porque como la suspensión trasera justamente pues va va flojita va la espalda no es tan castigada hablando un poquito del comportamiento deportivo de la motocicleta tengo que decirles que se siente bien ¿eh? o sea realmente hay que entender lo que es ¿no? o sea esta motocicleta es una motocicleta que cuesta un poquito más de 100 mil pesos ¿no? estos 104 mil pesos y eso en el 2021 sinceramente no es demasiado si quieres alto performance esta motocicleta con estos 29 caballos va a ritmo alegre va a puedes divertirte considerablemente y a la vez como que también tiene la suficiente pues tanto tanto por la parte mecánica ¿no? digamos las suficientes configuraciones adecuadas como la suficiente electrónica para que vaya seguro o sea no tiene mucha electrónica básicamente solamente tiene el ABS y digo no es electrónica pero el cloche anti rebote le ayuda mucho también a que tengas un manejo pues más seguro ¿no? y bueno incluso el tema de los modos de manejo que le ayuda un poco si además quieres ir un poco más relax pero si quieres ir pues como decía yo más alegre creo que funciona bien o sea la motocicleta es honesta o sea la motocicleta es tranquila la motocicleta es para alguien que está buscando algo con un estilo deportivo muy marcado pero que no necesariamente quieran ni meterse en problemas que rápido acelera que rápido frena que se sobrecalienta o sea cuando quieres un paquete como más racional creo que esta motocicleta funciona bien por 104 mil pesos y bueno amigos ahora si vamos a hacer esa prueba de aceleración es 0 a 100 a ver que tal responde esta a ver si está a la altura de las circunstancias a la altura de las expectativas que tenemos ya les dije o sea realmente es un motor 300 pero no es el más potente vamos a intentar sacar yo creo como a las entre 5 y 6 mil vamos 1373 vamos a mejorar eso como no como no claro que si vamos a mejorarlo si no tiene no tiene una fuerza desmedida o sea el torque en bajas no es muy alto la potencia tampoco se encuentra muy arriba es como un motor medio descafeinado siendo honesto no mames otra vez es más lento bueno pero ya lo bajamos ya me he estado preocupando 1383 wow amigos pues ya o sea ya vieron la aceleración a ver no es una motocicleta agresiva no lo es incluso a esa altitud se siente un poquillo un poquillo lenta pero y además o sea me costó trabajo encontrar consistencia en la salida casualmente el primer tiempo y el último fueron los dos mejores y las corridas intermedias no las lograba bajar de 14 segundos entonces bueno creo que es un paquete interesante pero creo que trae más deportividad en el diseño que realmente la potencia que entrega el motor bueno para que me adelanto a las conclusiones ahorita les platico para quien considero que sea perfecta esta motocicleta y bueno ya estamos aquí de regreso para las conclusiones y tengo unas ideas muy interesantes porque toda mi apreciación de la motocicleta cambió ahorita que la probé a ver primero le duela quien le duela esta motocicleta no es una ganga a ver no es una ganga lo que no significa que sea un mal producto que no valga la pena a lo mejor incluso es un precio justo por lo que estás obteniendo a quien se la recomendaría por ejemplo de entrada o sea si estás buscando a lo mejor por ahí una Duke 250 que tiene una potencia similar pero esa Snake y dices yo quiero una deportiva ah bueno pues échale un ojo acá es F-Moto una Dominar 250 a lo mejor está un poco más abajo en precio y también es un poquito más pesada pero pues échale un ojo esta motocicleta es sí para aquellos que quieran un estilo totalmente deportivo y es hacia allá hacia donde voy a ver ¿cómo se llama esta motocicleta? 300 Sport Racing ¿no? es realmente sport y es realmente racing yo diría que a medias o sea el diseño es totalmente sport y totalmente racing definitivamente o sea todo el esquema de colores todos esos esos pequeños detallitos ¿no? estas entradas de aire el escape como tipo underbelly o sea todo, todo, todo me encanta donde no es tan sport ni tan racing es realmente en su comportamiento y de nuevo ¿eso significa que sea malo? no o sea la realidad es que es una motocicleta que está en un segmento que mucha gente le va a usar en el día a día para ciudad para que te saque del tráfico para que te lleve a trabajar te lleve a tu casa y en eso ¿cómo funciona la motocicleta? es buena es muy cómoda las suspensiones son cómodas la potencia es suficiente solo si les advierto aquellos que estén buscando que no nada más sea el estilo sport racing sino que la quieran llevar a circuito que la quieran para algo más extremo ahí tal vez les recomendaría y van a tener que invertir más pero ni modo de la realidad les recomendaría pues a lo mejor volteen a ver algo que tiene KTM con la 390 lo que tiene Kawasaki con la Ninja la 400 pero bueno tienes que pagar más por esos productos ahora si la estás pensando comparar contra aquellas motocicletas que son de orientación deportiva pero citadinas como Gixxer 250 SF o a lo mejor por ahí una la Vortex también la 300 igual a deportiva esas motocicletas se quedan sobre todo la Vortex se queda dos pasitos atrás en cuanto a calidad obviamente que el precio es mucho mayor acá y entonces ahí se ve la diferencia de calidad pero también incluso con Suzuki hay esta idea de que las japonesas son maravillosas que son son casi oro molido la realidad es que si son muy buenas pero también ya son muy costosas y en este producto creo que la motocicleta tiene un estilo más deportivo un comportamiento ligeramente más deportivo lo que si es que la otra creo que le ganaría un poquito en comodidad citadina digamos que tiene sus contras como que esta si tiene enfriamiento líquido y la otra no pero por ejemplo el asiento de la acompañante en la otra me gusta que tiene agarraderas aunque dicen que es más cómoda esta pero pues no sé yo creo que las agarraderas son un tema básico para aquellos acompañantes o sea si una motocicleta fantástica todo es miel sobre hojuelas no o sea si tiene algunos temas que no me encantaron como por ejemplo el diseño es perfecto excepto por dios o sea si ya hiciste este escape cortito pues córtale este dongle esta cosa que aquí parece que le está saliendo ahí un gusano eso no se ve tan cool o sea creo que eso me gustaría que se lo arreglaran y del diseño tampoco me gustó mucho que todos son stickers o sea no está abajo de una capa de pintura no es pintura todos son stickers si quisieras quitárselos se los puedes quitar y creo que no deberías de hacerlo porque se ve muy cool entonces eso en tema de diseño en tema de comportamiento todo me gustó solo no me encantó como frena cuando llegas a la frenada cero y la aceleración me hubieran gustado unos 5 caballitos extra 5 caballitos no le pido demasiado y hubiera bajado 1 o 2 segundos en ese 0 a 100 y se sentiría todavía más viva todavía más divertida y no no llegamos a eso se quedó con un look bonito pero realmente pues no correr rápido entonces amigos espero que les haya gustado este video recuerden por favor suscribirse a este canal que subimos muchos reviews y ya los viste todos entonces suscríbete y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando subimos video de una de estas motocicletas que es ICF moto que es IDeportiva que la baja la media la alta cilindrada y de todo aquí entonces bueno espero que quieran sumarse a nosotros y también por favor denle like si les gustó si ya llegaste hasta acá por dios que te cuesta que te cuesta darle like ya llegaste hasta acá ya sabes que estos videos son gratis y solamente se pagan con likes entonces nos vemos en la próxima y bye bye chau